de los espectáculos. Puente Showbiz, notas, entrevistas, coberturas, y más. Puente Showbiz, el vis de los espectáculos. Muy buenos días, Mungarro, un placer saludarte en este último noticiero ya de dos mil veintitrés, tuviste mucho trabajo este año, tuviste bastante trabajo este año. Pues hubo bastante trabajo en el vis de los espectáculos, afortunadamente, y el veinte veintitrés viene recargado con muchas más cosas, pero ¿qué te parece si iniciamos primero con la información de lo más leído en el portal? Y es que... A ver, ¿qué fue lo más leído? Se ven varios solamente, pero no lo sé. Pues mira, la reina del portal en la sección de espectáculos fue definitivamente Yuridia, ¿no? Ella fue la más vista este año en proyectopuente.com.mx porque nos dio, pues ahora sí que de todo, nos dio música, nos dio momentos chistosos, también pues ocurrió lo de su concierto que pues por cuestiones climáticas no, no se puede realizar en un musillo, pero que viene para dos mil veintitrés y que viene pues ahora sí que con un tour más actualizado, ¿no? Con toda su nueva música. Y también, pues para cerrar el año, uno de sus fanáticos le preguntó a Yuridia, pues ahora sí que le dijo, mija, ¿qué se siente ser tan exitosa? ¿no? Le dijo. Y pues Yuridia, ¿qué respondió? Pues vamos a escuchar qué respondió Yuridia la pregunta a este admirador. Bueno, en lo que tenemos listo, la respuesta de Yuridia a esta pregunta. Ya, ya está. Ah, ya tenemos lista. Ah, bueno, pues vamos a escucharla. Ay, alguien me trajo un sombrero. A ver, a ver, la quiero ver. Quiero ver ese sombrero, oigan. Ay, le quitaron el sombrero. Oigan, qué robateros son. Quiero mi sombrero, por favor, Tatu. Algo está pasando ahí. Yo no alcanzo a ver porque tengo luces encima. Pero seguramente nos vamos a cachar. Y nos vamos a agarrar a putazos ahorita. Porque yo quiero un sombrero. ¿Dónde está el sombrero, oigan? ¿Quién tiene un sombrero? Seguridad. No sé qué pretendían. Al estarse robando las cosas las de su vida. Ay, no. Bueno, esa no es la respuesta a la pregunta de Yuridia. Más bien, eso fue también de lo más leído en el portal. Y es que no sé si recuerden que a mediados del año, cuando Yuridia hizo su gira en Guadalajara, pues un fanático le quería regalar un sombrero en el auditorio de Termex, ahí en Guadalajara, Jalisco. Y los de seguridad, pues, o alguien, se lo quitaron y lo hicieron perderizo. Pero Yuridia se enteró y les empezó a preguntar que qué onda, ¿no? Porque ella quería su sombrero, que le había regalado con mucho gusto de admirador. Al final lo pudo encontrar, como ya escuchamos ahí en el video. Y también, ahora sí, ya tenemos lista la respuesta de Yuridia a la pregunta de qué es lo que se siente ser tan exitosa, ¿no? Esto fue porque en Instagram ella abrió un espacio para que los fanáticos le hicieran preguntas. Le preguntaron varias cosas. Le preguntan casi siempre que qué onda con sus canciones, que sé cuándo va a estar en sus ciudades y todo eso. Y Yuridia pues les contesta, ¿no? En esta ocasión, una admiradora le preguntó directamente qué se siente haber tenido tanto éxito en este año. Y Yuridia le contestó. Vamos a escucharla. Yo nomás me doy cuenta porque por la cantidad de shows que piden y han sido bastantes, oigan, bendito sea nuestro señor, creador de vida. Y también me doy cuenta, pues, por cómo canta la gente en los shows. Y la cantidad de gente que va, ¡ay sí! Y está bien chilo ahí. Ya escuchamos también, ahora sí que la respuesta de Yuridia, quien nos dice que ella se da cuenta del éxito que tiene porque la misma gente se lo hace saber, ¿no? Ya lo dijo. Oye, pero fue su año. Pues sí. Siento que fue su año definitivamente. Es que en definitiva porque mira, estrenó disco nuevo y no nada más estrenó disco nuevo, sino que en este disco ella cambió de estilo musical completamente porque estábamos acostumbrados a tener nada más embalada pop, ¿no? Y ahora se fue al regional y no nada más se fue a mariachi, sino que está cantando mariachi, está cantando banda, está cantando los... Hay algunos temas con un toque como que de norteño también. O sea, es un disco muy completo en cuanto al regional mexicano se refiere. También se ganó un premio de la radio a Mejor Artista Femenina por este disco nuevo también de música regional mexicana. Aquí en México, para 2023 se va a presentar en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Anunció la fecha, la primera fecha que tenía programada, se vendió en el primer día se hizo sold out, tuvo que anunciar otra fecha para el Auditorio Nacional, que también se vendió al segundo día y están sus amenazadores pues ahora sí que pidiéndole que abra otra fecha en el Auditorio Nacional, ¿no? Que es de los recintos más importantes a nivel Latinoamérica, no nada más aquí en México. Entonces, también Estados Unidos estuvo de gira durante octubre y noviembre y parte de diciembre, también con sold outs, en Arizona, en Texas, en California, o sea estuvo por bastantes ciudades de Estados Unidos también con localidades sabotadas. Qué gusto, tenía que ser deshonoradamente Yuridia. Sí. ¿Qué más tienes? Exactamente. Pues siguiendo con la información en el visto de los espectáculos, pues vamos a seguir hablando de músicos, en esta ocasión Santa Fe Clan y su, pues no sé si, no, y su expareja, su expareja, pues están en cuenta. Si estaban casados. Es que oficialmente yo no encontré información de si estaban casados o no, sé que son, sé que eran, perdón ya no son, eran pareja, que tienen un hijo en común y la relación pues ya anunciado por ellos dos, terminó oficialmente, pero es ella quien nos comenta a través de un Instagram Live, qué fue lo que ocurrió realmente, ¿no? Porque había muchos diciendo que ella fue quien lo dejó, quien lo abandonó y bla, 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 y otros diciendo, no, que él fue quien la abandonó a ella, o sea, ya sabes, no, empiezan a tomar bandos los admiradores, pero aquí. Empezamos a sacar conclusiones. Exactamente, empezamos todos, empezamos todos a especular, no, dependiendo de quién sigamos. Y aquí, pues es ella quien nos aclara a todos, pues tanto a los medios como a sus admiradores, qué fue lo que ocurrió. Vamos a escucharla. Les quiero hablar de un tema, ok, que yo sé que todos me quieren escuchar hablar de este tema, y no pienso decir más en este, en, después, nada más quiero hablar. Es difícil para mí hablar, ok, porque muchos y muchas de ustedes están siendo duros y están opinando cuando no saben la realidad de mi relación, no saben la realidad de nada. Yo no dejé a Ángel, ni él me dejó a mí, fue una decisión que tomamos los dos, ok, y nada más nos separamos como pareja, porque somos una familia y tenemos un hijo, un hijo que yo amo con todo mi corazón, y que él ama, y que eso nunca va a cambiar, y que el cariño, el respeto de mi parte siempre va a haber, hacia él y hacia todos, y por eso mismo pido respeto para mí, ok. Exactamente, y pues ya aclaró todo, que al parecer, ahora sí que fueron buenos términos, dicen coloquialmente, cuando se separan las parejas, lo cual habla muy bien de ellos, porque hemos visto a lo largo del año a varias parejas de celebridades que se separan, ahora sí que muy escandalosamente, con todos los espectáculos, hay que mencionar a la gente de Hermosillo, que ya hay un maravilloso, y esto habla mucho también de la responsabilidad que aceptan los dos, de que comparten un, tienen un hijo en común, entonces están viendo, ahora sí que primero por los intereses de este bebé, ¿no? Y Santa Fe Clan también se presentó aquí en Hermosillo, fue de los conciertos más sonados este año, y también ya para finalizar con Elvis de los espectáculos, hay que mencionar a la gente de Hermosillo, que ya hay eventos para el 2023 programados, uno de ellos es el concierto de la, del dúo argentino Miranda, no sé si te acuerdas de ellos. Ay, claro que sí, me encanta. Sí, ah, pues Miranda va a estar aquí en Hermosillo el 23 de marzo en el Auditorio Inam, y va a estar en punto de las 7 de la tarde, ya hay boletos disponibles en la plataforma exticket.mx, y también en los puntos de venta tradicionales aquí en Hermosillo, ¿no? Como son después de novedades y la onda latina, y también en la oficinas de exticket. Miranda va a estar, lo repetimos, 23 de marzo del 2023 en el Auditorio Inam de Hermosillo, en punto de las 7 de la tarde. Para que no se lo pierdan, es la primera vez que viene Miranda Hermosillo, o sea, en todos sus años de trayectoria, nunca había empezado. Es cierto, nunca me hubo escuchado. Sí, exactamente, nunca habían venido a Hermosillo los, los integrantes de Miranda. En esta ocasión, pues van a presentar, están ellos preparando un álbum muy especial con todos los éxitos de su trayectoria, pero con versiones actualizadas, ¿no? Que es lo que van a venir a presentar en este nuevo tour. Me encanta la canción, yo te diré. Ah, pues esta también, muy probablemente, o sea, la van a estar tocando porque es de sus mayores éxitos, ¿no? Junto con Don, y tal vez junto con la de Perfecta, también van a estar tocando diferentes de sus éxitos, que fueron también, pues, que siguen, de hecho, escuchándose en algunas estaciones de radio, ¿no? A la fecha. Entonces, no se los olvide, Miranda, en febrero, perdón, en marzo del 2023, aquí en Hermosillo, Sonora, en la 2023. Gracias, señor. Con más trabajo y más información. Puente Showbiz. Notas. Entrevistas. Coberturas. Y más. Puente Showbiz. El bis de los espectáculos.